... Allí está, pitazo inicial, comienza el partido, ya están jugando en La Rioja, Andino Sport Club y Juventud Antoniana, Fuentes corre Jonathan, por el medio espera Granillo, viene el centro, no pasa nada, está solo y libre Matías, a ver qué hace Ceballos, la juega por el medio, se abre Ibañez, se va metiendo en el área de Balborín, pelota para Ricky Gómez, llegará o no llegará, viene el centro, se fue la pelota, no vale, no vale, Balborín había cabeceado, va saliendo ahora Castañeda y se viene Andino, pelota arriba para que corra Fuentes, queda cara a cara con Maino, sigue Fuentes, 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 tapó Maino para Juventud, tapó Maino, aquí se viene el santo, la juega para el medio, esperaba Balborín, le va a quedar el rebote a Ceballos, con el arenero, la tiene López, y ahora Gorostegui va a mandar el centro, espera Balborín, y pelota afuera, por dónde pasó, con el empate en cero, entre Andino y Juventud Antoniana. Bien, Montilio quiere su gol, viene el disparo de Ricky Balborín, gol. ¿Por qué? Porque la peina de esa manera, el jugador Ibañez, ahí está, Gustavo Balborín asegurándola, el arquero cuando quiere reaccionar ya la tenía, encimada la pelota, décimo gol de Ring Ring. Corre Ibañez, va picando Balborín, se frena ahora el ratón en la marca, pega José Taca, Castañeda, pasó Ibañez, viene el centro, se resbaló Balborín, está el gol de Gómez. La pide Ceballos, va la pelota para el número 10, la deja pasar muy bien para Balborín, está habilitado, se viene el segundo, Balborín, 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 Balborín pone, Juventud 2, Andino 0. Ahora sí, partido liquidado, excelente Balborín. Final del encuentro, ha ganado el santo, aquí en La Rioja, Juventud Antoniana, venció Andino 2 a 0. Juventud Antoniana, venció Andino 2 a 0.